Libro del Evangelio según San Lucas en su capítulo 8, verso 26. Evangelio según San Lucas, como que se liberaron los ambientes, amén. Como que algo sucedió aquí, como que se rompieron, todavía falta gente. Hay gente que necesita conectarse todavía con la presencia del Espíritu Santo. Pero yo creo que la palabra tiene poder para desarretar todo yugo del enemigo. Y la Biblia dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas en su capítulo 8, verso 26. Y tenemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Jesús a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormente, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogase que no lo mandase a ir al abismo. Y había allí un acto de muchos cerdos que yacían en el monte. Y le rogase que lo dejaba entrar en los cerdos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. El acto se precipitó por un desierto despeñadero al lago. Y se ahogó. Por un despeñadero al lago. Y se ahogó. Eterno Señor Dios Todopoderoso. Levanta tu manita bella, Iglesia de Cristo Jesús. Padre celestial, en esta hora te presentamos, Señor, esta palabra. Te pedimos que esta palabra cumpla el propósito de edificar, levantar. Oh Señor, mira este humilde vaso que se pone delante de tu presencia. Queremos glorificarte. Y que todo honor, alabanza, pleitesía de todo lo que se haga en este lugar. Sea a ti y no al hombre. Sea a ti y sea solamente a ti. Nos encargaremos de darte la gloria, la honra y alabanza. A tu nombre y a tu presencia. Porque solo tú eres digno de recibir la alabanza. Gracias, Señor, porque siempre escucha a tu pueblo. Ministra conforme a la necesidad. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Le lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, Iglesia del Señor. Dele la mano a su hermano que está a su lado. Pero dígale guapo. Guapo en otra nación significa como lindo. Pero guapo en mi país significa enojado. Quillado, dominicanamente hablando. Dígale, dígale quillado. Sacrifícalo y mátalo. Pero dígale guapo enojado. Sacrifícalo y mátalo. Sacrifícalo y mátalo. Alabado sea su nombre. Ahora mire a su hermano, déle una sonrisita. Enséñele los dientes. Si no tiene dientes, enséñele la sencilla. Pero enséñele algo. Enséñele algo a su hermano, a su nombre. Sea la gloria. Sacrifícalo y mátalo. Yo siempre me acuerdo de una serie que tomó el reverendo. Los infiltrados. Tremendo. Una serie gloriosa que él trajo. Y en el último culto fue tanta la gloria de Dios que tuvimos que salir todos para afuera. Y no sabíamos qué hacer. Gloria al nombre del Señor. Sacrifícalo y mátalo. En el libro de primera a Corintos en su capítulo 14. Desde su verso 6. El apóstol Pablo dando un consejo escritural. Un consejo apostólico a esta iglesia. Él les habla y le dice a esta congregación. Que él podía ministrar en cuatro líneas de pensamiento. O de revelación o dimensión de la palabra. Y que estas líneas de revelación. Que la palabra podía venir en cuatro formas de administración. Él decía que la palabra podía venir por doctrina. Que son los principios innegociables. En los cuales se fundamenta la iglesia. Que la palabra podía venir por profecía. Que son las manifestaciones de las revelaciones de Dios. Tanto por un evento futuro. O por una revelación de la aquí o ahora. De una instrucción divina. Que la palabra podía venir por dogma. Que son manifestaciones o administraciones. Que el Espíritu Santo puede hacer. O por medio de los hombres y por medio de él. Y que la palabra podía venir por revelación. Que es la inspiración que el Espíritu Santo da. Por el conocimiento de la palabra de ciencia. Que trae para manifestar una inspiración bíblica. Una revelación bíblica. Para llevar la palabra. Él estaba hablando sobre estas líneas de pensamiento. De revelación de la palabra. Y él decía que él podía ministrarle en estas dimensiones. Pero que uno tiene que tener cuenta. En qué línea de administración usted está ministrando. De la palabra. Porque no conocer una línea de administración de la palabra. Puede cancelar el efecto de la misma. ¿Qué estoy diciendo con esto? Puede ser que Dios esté ministrando. Por una línea profética. Y como usted en ese momento. No está conectado con la mobra. De la necesidad de la iglesia. Puede usted ministrar en una línea doctrinal. Puede ser de que Dios quiera ministrar en el momento. Por una línea de profecía. Y que usted cambie esa profecía. Por una línea de revelación. Para no entender el momento en que se mueve la manifestación del Espíritu Santo. Yo puedo cancelar el efecto de esa revelación. Por no entender la administración en la cual Dios quiere dar a la iglesia. Por eso vemos mucha gente siendo pastores cuando son evangelistas. Por eso vemos mucha gente ministrando desde el altar. Queriendo ser apóstoles cuando Dios está manifestando una línea profética. Usted debe desconocer la manifestación en la cual se está moviendo el Espíritu Santo. Para dar la palabra correcta. En el momento correcto. En el tiempo correcto. Y no cancelar el efecto de la palabra. No cancelar el efecto de la palabra. Por tanto la palabra tiene un orden. La palabra tiene un orden de administración. La palabra, el orden de administración de la palabra viene por la misma palabra. Pero segundo, la palabra también trae una revelación de Dios. Yo no puedo divorciar la revelación de Dios de otra cosa que no sea, que no sea la palabra. Yo necesito conectar a Dios con su palabra. Yo no puedo ministrar a Dios fuera de su palabra. Yo no puedo dar a conocer a Dios fuera de su palabra. Porque Dios no se desconecta de lo que habla ni de lo que dice. Dios se conecta específicamente cuando Dios habla y dice algo de él. Es porque quiere manifestar una revelación de su presencia. Por eso la palabra siempre va a traer una ordenanza y una manifestación de la revelación de Dios. Por eso la palabra fue establecida en el principio. Para que esa palabra hiciera una acción creadora. Una acción de manifestación creadora de la presencia del Señor. Dice el libro de San Juan que en el principio era el verbo, que el verbo era Dios y que el verbo era con Dios. O sea, la palabra no se divorcia de la creación. Es imposible que quitar, desligar la palabra de la creación. Los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento las obras de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. O sea, que todo está incrustado en la palabra. Lo que es de Dios se somete a la palabra. Lo que es de Dios camina bajo la palabra. Lo que es de Dios entiende la palabra. Por eso dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. El que es de la palabra se conecta con la palabra. El que es de la palabra camina por la palabra. El que es de la palabra obedece la palabra. Y el que es de la palabra tiene presencia de Dios de la palabra. Por tanto, la palabra de Dios me garantiza. Me garantiza el respaldo de Dios a mi vida. El que tiene presencia de Dios está conectado con la palabra. El que tiene presencia de Dios ama la obra de la palabra. Yo no puedo decir que tengo presencia de Dios y no evangelizo. Yo no puedo decir que tengo presencia de Dios y no me conecto con la visión de la iglesia. Yo no puedo desconectarme de la presencia y al mismo tiempo desconectarme de su obra. Es imposible que un creyente que sea alabado por la sangre de Cristo Jesús se pueda desconectar de la palabra y al mismo tiempo de su obra. Todo el que está bajo la cobertura de la palabra trabaja bajo la palabra. Por eso el que tiene la palabra tiene la unción y el que tiene la unción tiene la cobertura de la unción. En el libro de Lucas en su capítulo 4 nos habla el Señor y nos dice el Espíritu del Señor está, está. Hay una cobertura y me ha ungido para. El que tiene la unción y tiene la palabra camina bajo ese para. El que tiene la unción, dice la Biblia, me ha ungido para pregonar el año agradable del Señor. El que tiene la unción predica. El que tiene la unción sana, ministra sanidad a otros. Y el que tiene la unción proclama el año agradable del Señor. Por eso hay mucha gente que en este tiempo quieren tener la unción y se divorcian del propósito de la unción. El que tiene la unción evangeliza. El que tiene la unción se conoce. El que tiene la unción siempre está activo. El que tiene la unción no está parado. El que tiene la unción tiene una revolución dentro de sí que dice yo necesito hacer algo porque la unción me motiva a hacer algo. Dios le había dado una cobertura de administración, de delegación administrativa a Adán. Le había dado su palabra. Le había dado su autoridad. Le había dado su dominio aquí en la tierra. Y todo lo que está bajo el dominio de Dios tiene que estar sujeto bajo la palabra de Dios. Por eso Dios viene y le dice en ese capítulo 1, verso 26. Mira, te va, te va, cargamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y todo lo que el hombre esté aquí en la tierra va a señorar en los cielos, en la tierra. Y todo va a ser del hombre. Dios traspasó una delegación de dominio, de autoridad con ese hombre. Pero esa autoridad estaba siendo delegada bajo un principio de obediencia. La autoridad que tiene la iglesia está sujeta bajo la obediencia de la palabra. Y en mi nombre echarán fuera demonios a los que creen en mi nombre. Por eso todo lo que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad. Bajo autoridad. Si usted es un líder, usted tiene que someterse a su iglesia local. Si usted es un hermano, usted tiene que someterse a sus líderes. Si usted es una persona que camina como creyente, usted debe de caminar bajo la visión de su iglesia. Es obligatorio que si usted quiere desarrollar un ministerio en su iglesia local, usted tiene que estar sometido bajo la autoridad local. Yo tengo que aprender a esperar en mi ministerio. Hermanos, yo he trabajado en Estados Unidos. Fui ministro, evangelista, pastor, un sinnúmero de cosas. Pero yo tuve que aprender a sentarme a esperar en mi ministerio. Hay gente que quieren ser evangelista, que quieren ser ministro, que quieren ser hombre de unción. Pero usted tiene que aprender a esperar en su ministerio. Y el que tiene que aprender a esperar en su ministerio, tiene que aprender a esperar en paciencia y en dolor. Porque si tú no aprendes a esperar en tu ministerio ahora, tampoco Dios te va a poner en autoridad después. Y si tú fuiste cacón ahora, gloria al nombre de Jesús, del cielo te va a salir el estroverio. Y no pienses que te va a decir carambola. Gloria, yo fui cacón. Y me salieron dos o tres piñas agrias que tenía que comérmelas del palito, papá. Hasta con tú y cáscara. Cabezón, tú fuiste cabezón, ahora te vamos a dar cabezón. El que siembra bien va a cosechar bien, pero el que siembra mal va a cosechar mal. Aprende a caminar bajo la palabra. Y la palabra va a ser tu protección. Por eso si usted espera en un ministerio, usted tiene que saber que un ministerio cuenta con una visión. Un ministerio cuenta con un propósito. Y un ministerio cuenta con un llamado. Y en cada etapa, de cada proceso, va a llegar una administración. Llamado sea Jesús. Va a llegar una administración en la cual usted tiene que aprender algo nuevo. En cada etapa de su ministerio usted tiene que aprender algo nuevo y ponerlo en práctica. Por eso yo le decía a los hermanos de allá, muchachos jóvenes que querían aprender. Y querían, hermanos, confunden. Hermanos, usted tiene que, tenemos que estar bien claros. Hay gente que confunde la gloria del altar con servicio. El altar no es una gloria, no es un protagonismo personal para que me vean porque yo estoy predicando. El altar es sufrimiento. El altar es dolor. El altar es proceso. El altar usted tiene que aprender a que le pisen los callos y quedarse callado. Gloria al nombre de Jesús. Entendiendo que el hermano es débil y que no puede sobrellevar una mala palabra, una cosa que usted le vaya diciendo, una reprensión. Usted tiene que entender que el altar trae ministerios para servicio de la iglesia. El altar es una forma de procesamiento para servir. Hay momentos en los cuales usted tiene que aprender a adorar desde su banco para terminar adorando en el altar. Y hay gente que quiere aprender a ministrar en el altar para después no ministrar en su banco. El adorador se conoce desde el banco. El adorador se conoce desde el banco. El adorador se conoce desde su casa. La Biblia dice que en mis casas no serviremos al Señor. Y la Biblia dice que antes de usted salir de su casa, salía con una alabanza glorificando el nombre de Jesús. Adorando su nombre, adorando su presencia. El adorador comienza en el hogar. El adorador comienza con la familia. El adorador comienza con los hijos. El adorador comienza con el devocional en tu casa. Y hay gente que piensa que Dios no te va a pedir cuenta por tus hijos. La Biblia dice que usted tiene un mandamiento, padre, como sacerdote de la casa y madre, de tener que ministrarle a sus hijos. Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. Porque la Biblia dice que deben enseñarle la palabra de día y de noche. Y usted está dejando ahora mismo que el espíritu de la tecnología esté matando a sus hijos. Ya el diablo no está matando a los muchachos afuera, lo está matando desde la sala de su casa. Desde la sala de su casa. Allá en Estados Unidos el muchacho comienza a embromar, comienza esto. Y lo primero que se le da, una table. Una table. Y respetan el culto al Señor. Mientras esté adorando, pastor. Una table, para que no embrome. Porque es más fácil darle una table que darle costumbre. Y jóvenes de 12 y 13 años. 11 y 10 años. Los muchachos de allá tienen redes sociales. Cuando las redes sociales dicen que usted tiene que tener 13 años o 14 para usted tener Facebook, Twitter, Twitter. O para tener Instagram, o para tener Gmail. Usted tiene que tener 14 años. Y los padres son alcahuetas que los niños de 12, 13. Tienen Twitter y todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque mienten cuando están llenando la aplicación. Y dicen cambian la edad. Y respetan. Y usted como padre, ¿sabe lo que está pasando? Usted es un alcahueta que le está celebrando el pecado a sus hijos. Y la Biblia dice, yo no debo de participar en pecado ajeno. A veces viene la miseria. Vienen las pruebas. Vienen las cosas. Vienen los problemas. Y a veces usted nos dice, ¿pero por qué? Porque estamos hermanos celebrando el pecado dentro de nuestras casas. Vaya una iglesia musulmán, una mezquita musulmán, amado. Y denle una table a sus hijos para que usted vea. Lo sacan al muchacho y lo sacan a usted. Si los musulmanes que tienen un Dios que es erróneo, un Dios que no es Dios, honran más a su Dios. ¿Cuánto más usted dice que tiene el Dios verdadero, el Dios eterno? Que tiene que enseñarle a sus hijos a arrepentir la casa de Dios y el altar de Dios. Mis hijos tenían la costumbre, después de salir de la escuela y del programa, alabados sea su nombre. Y yo le decía, papito, esta no es una sala de tarea. Esta es casa de adoración al Dios del cielo que vive por los siglos de los siglos. Dono un aplauso a Cristo. Toda autoridad tiene que estar sujeta bajo una autoridad local para usted poder desarrollar su ministerio. Ningún ministerio puede desarrollarse sin una visión, un sometimiento a su iglesia local. Cuando se ve el trabajo de la persona, cuando se ve la visión de la persona, el interés de la persona, de conectarse para el crecimiento de su iglesia, Dios te agarra del lugar donde nadie te conoce y te pone al frente en un liderazgo. Por tanto, usted debe de entender que la autoridad de un ministerio debe dar testimonio en el lugar donde Dios te plantó. En el lugar donde Dios te puso. Adán dice en la Biblia que no respetó la autoridad de Dios y le trajo miseria a toda una generación. Y le trajo maldición a los hijos y los hijos y los hijos. Y hoy estamos pagando una consecuencia cristiana, una consecuencia humana. Gloria al nombre de Jesús. De que estamos reviviendo el pecado. Estamos viviendo el pecado original de generación en generación. Pero lo que la gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Que Dios en su mente y en su corazón tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Que Dios eligió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios te dio sucio en tus delitos y pecados. Te agarró por el cabello. Te puso en lugares altos. Y te salvó y te limpió. Y te puso un hombre nuevo. Una iglesia redimida por su sangre. Pero eso no quiere decir de que no tengamos el efecto de las consecuencias de la desobediencia y el insometimiento. Una autoridad. Eso trajo esclavitud y atadura al hombre. Esclavitud y atadura. ¿Y qué es una atadura? Una atadura es un poder espiritual que suyuga tu voluntad, tanto física como espiritual. Es un poder sobrenatural de los demonios que hace que tu voluntad esté sujeta a ello. A veces hay ataduras físicas. Van a dar testimonio de ti. Tus acciones van a dar testimonio de ti. Aunque sea un gesto, va a dar testimonio de ti. Aunque sea un aleluya, va a dar testimonio de ti. Tú vas a estar en el agua y dices aleluya. La gente va a decir, tú eres hígado de Dios. Tú eres hígado de Dios. La opción de Dios está sobre ti. Una alabanza, darte testimonio de tú. Una acción de Dios, darte testimonio de ti. ¡Lo que es de Dios se conoce! Por eso no me venga a hacer muesca, papá. Que de Gualey salimos todos. Comerciales. Y este hombre había entendido algo. Estaba atado. No sabemos la situación. Ya casi estoy terminando. No sabemos la situación que pasó con este varón. Estaba atado, pero este hombre tenía cierta característica. Dice la Biblia, que vivía en los desiertos. Lo que no es de Dios siempre está en lugares secos. Lo que no es de Dios siempre está seco. El que no es de Dios no viene al oculto de oración. El que no es de Dios no le gusta ayunar. El que no es de Dios no evangeliza. Porque está en lugares secos. Hermano, ¿qué es lo que de Dios se conoce? Tú no me vas a dar limones sabiendo que tú eres piña. Si tú eres de Dios, mire. Nuestras congregaciones decimos que líderes que no van a los cultos de oración a la escuela bíblica no pueden ser líderes. Ustedes son los primeros que deben dar testimonio de que la iglesia tiene un liderazgo estable y eficaz. Si usted no viene a la escuela bíblica y tú eres predicador. ¿Qué es lo que tú estás predicando por ahí, papito? Llénate en la casa, pastor. Aquí es que se llena la unción. Aquí es que se rebosa el vaso. Aquí es que se llena de Dios. Si tú vienes a tu escuela bíblica, viene a tu oración, viene a tu culto, evangeliza. Si se hace la cosa de Dios, Dios va a dar testimonio de ti. Porque el que tiene la unción no está tranquilo. El que tiene la unción quiere buscarme a Dios. El que tiene la unción tiene hambre de Dios. El que tiene la unción dice, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios. Y tú eres líder. Reconcíliate con los cultos de oración. Hay evangélicos católicos. Claro, que nada más vienen los domingos. Evangélicos católicos. Los domingos. Los otros días de la semana. ¿Qué haces? Dedica más tiempo a otra cosa que no es de Dios. El que es de Dios, anhela estar en su casa. El que es de Dios, mejor me fuera, yo esté en el patio de Dios, decía David, que yo está afuera. Déjame en el patio, Dios, porque yo sé que en el patio yo voy a recibir algo. Allí en mi casa yo voy a aprender Netflix, voy a aprender Fulu, voy a aprender lo que sea. Y lo que no voy a administrar es porquería frente a mis ojos. Pero yo sé que en la casa, en la casa de Dios, en la casa de Dios hay bendición, en la casa de Dios hay unición, en la casa de Dios hay cambio, en la casa de Dios hay bendición. En la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa. En la casa de Dios. Que se mueve el poder. Por tanto No andes en lugares secos Gente usted Mire usted nada más puede entrar al desierto Solamente cuando Dios te entra O solamente para buscar a Dios Pero el desierto no se hizo para otra cosa El desierto está hecho Para gente atada Y solamente tú entras al desierto Para desatar y llenarte Y no volver más Por eso dice la Biblia que Moisés Condujo las ovejas Más allá del desierto Nunca las ovejas son de desierto Las ovejas no se quedan en los desiertos Van más allá El que es de desierto Anda desnudo Dice la Biblia que este hombre andaba desnudo Sin cobertura No viene a la iglesia pero está predicando por ahí No viene a la iglesia Y cree que tiene ministerio Está predicando por ahí No viene a la iglesia No contribuye a nada Con la iglesia de Dios Pero te vas por ahí cabezón Anda sin cobertura Tú andas desnudo Tú andas en cuero Dominicanamente hablando Tú andas en cuero Anda desnudo Y Dios te llama a cuenta Tú tienes que entrar a la casa Y recibir de la casa Tú andas en cuero papá Y los que andan en cuero No pueden ministrar en el altar El que anda en cuero No puede ponerse las ropas Hacendotales Estás desnudo Y cuidado con lo que tú ministras por ahí Que eso no es la unción de Dios Porque la unción de Dios se somete en la casa Y sale afuera La unción de Dios se somete en la casa La gente que quiere ministerio Reverendo Quieren unción Quieren poder Pero no esperan Como este varón Que estaba en los campos de maíz de su padre Y él está mirando al cielo Y sale corriendo Y le dice Pastor Únjame Que ya yo soy de ministerio Y yo le digo Pero como es eso Si únjame Pues yo estaba en los sembrados de maíz de mi padre Y Yo miré en el cielo Tres letras que eran SSM Y yo entendí Su Santo ministerio Únjame Que ya yo estoy para el ministerio Y dice el pastor Y yo le digo No, no, no Ahí no dice eso Ahí dice Sigue sembrando maíz Y espere en tu ministerio Hay gente que manda Que tiene que continuar Sembrando maíz Esperando que Dios te llame Mándalo a sembrar maíz Papito Que esto se necesita Espera de Dios Y sufrimiento En la casa Es que se forman Los ministerios En la casa Es que se forma El hombre de Dios Los ministerios No vienen de la noche A la mañana Los ministerios Vienen con fuentes Y hay gente que confunde Conocimiento con teología Y hay gente que confunde Experiencia con llamado Gloria al nombre de Jesús Y a veces ponemos gente Por experiencia Cuando no tiene llamado Y esa gente Comienza a ser un problema Y confundimos Porque ora mucho Tiene conocimiento Hay fallantes papito Por eso hay requisitos Ministeriales De los hombres de Dios Que Dios pone Y dice la Biblia Que hay que ponerlo a prueba Primero Y después mi Dios Te pone a prueba Te prime bien Vamos a ver Si da la unción Para tu seguir Como líder En aquel lugar Que Dios te pone No confundo Oración con llamado Que hay gente Que ora tanto Y tiene la lengua Más grande Que esta colbata No podemos confundir eso Tenemos que esperar Este hombre estaba desnudo Y se hacía daño Con piedras Ya casi estoy terminando Cinco minutos Más minutos Hermano El que esta atado Hiere a otro Y se hiere el mismo Usted sabe que Todo el que esta herido Ese espíritu de herida Quiere orir a otro Porque hay algo No sanado En el corazón Y cuando no puede Orir a nadie Comienza a herirse El mismo Con culpabilidad Con desanimo La gente herida No puede ministrar Otra gente sana El que esta herido Tiene que sanarse Por eso Cuando usted ve A una gente herida Que le esté hablando El herido Siempre es alérgico A la cosa de Dios Si viene un herido A hablarle A ponerle tema Dígale Vamos a orar Y usted va a ver Como cuelga la llamada Vamos a ayunar con eso O si usted lo llama Y le dice Fulano Esto yo te quiero decir Algo de una hermana Hermano Yo estoy orando Manunca te llamo Manunca Porque el que esta herido Amado No puede ayudar A otros El que esta herido Esta atado El que esta herido Tiene problemas El que esta herido Hay que dejarle A veces el que esta herido No se deja ayudar Por otro El que esta herido No coge consejo El que esta herido Le hablan Y cree que todo Es para el El que esta herido Cree que todo Lo que dicen en el altar Lo dijo por mi El que esta herido Tiene un sentido De paranoia Que hasta de su propia sombra Sea su cuidado sombra Se me quiere dar tu también El que esta herido Por eso Hay que estar sano Para poder Ministrar a Jesús Llegó el momento En que todo este hombre Con toda esta característica Tuvo un encuentro Con la cruz Cuando llegó En aquel encuentro Jesús lo vio Y vio misericordia En este hombre Y le diablo A esa entidad Como te llamas Dijo Dijo legión Me llamo Porque somos muchos Porque el diablo Se mete En los cuerpos humanos Para sentir humanamente El deseo De hacer Muchas cosas Que ellos no pueden En el espíritu Y se sintieron Y se confrontó Con la cruz Hermano Todo aquel Que se confronta Con la cruz Cambia Todo aquel Que tiene un encuentro Con Jesús Sale diferente O sale peor O sale mejor Todo aquel Que tiene Mira el que tiene Un encuentro Con Jesús Ama la presencia Del Espíritu Santo Y cuando tu amas La presencia Del Espíritu Santo Tu tienes pasión Por el Tu no quieres Venir todos los días A orar Porque tienes que orar Todas las noches Tu quieres venir Porque quieres hablar Con la persona Del Espíritu Santo Cuando tu tienes Un encuentro Con Jesús Tu tienes Paz Dentro Paz Dentro Y puede haber Un tumulto De situaciones Pero tu tienes paz Cuando tu tienes Un encuentro con Jesús Tu andas bien Con tu hermano Porque la cruz Te impide Desligarte De la relación De tu hermano De la relación Con Dios El que tiene Paz con su hermano Tiene a Cristo Metido dentro El que tiene Paz con su hermano Anda con la cruz Y este hombre Tuvo un encuentro Con la cruz Jesús viene Y le dice Como te llaman Le dije Me llamo Ustedes hablan La historia Y Jesús viene Y le habla Mira sal De ese cuerpo Aquel demonio Ven y dice Déjame entrar En los cerdos Entraron los cerdos Se precipitó Al peñadero Y dice la Biblia Que después Que lo vieron Este hombre Estaba en su juicio Cabal Hasta que el cerdo No murió El hombre No fue libre Hay que más Unas ataduras físicas Cuando una persona Entra en un estado De posesión Cuando pierde El conocimiento De su conciencia Y una entidad espiritual Entra en él Y cuando entra Domina Físicamente Sus estados Y le da Ciertas acciones Sobrenaturales Más allá de la humanidad Por eso Un creyente Nunca Puede estar Endemoniado Diga conmigo Nunca Nunca Un creyente No puede estar Endemoniado Porque No puede morar Gloria al nombre de Jesús El Espíritu Santo El diablo En un mismo tiempo La Biblia dice Tú no podemos servir A dos señores Amarás a uno Y aborrecerás a otro Si tienes el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Si tienes al diablo metido Es al diablo metido Pero es uno Que vas a servir Un creyente Puede ser Influenciado Por los demonios Lo único que puede hacer El diablo es esto Ministrarte Lo único que puede hacer El diablo Es seducirte Nada más Permitido por Dios Y muchas veces También permitido por Dios Dejarte entrar En cierta tentación Y cierta cosa Pero un creyente No puede estar Endemoniado Si está endemoniado Hay una puerta abierta De pecado Llámese una Reincidencia Que son ciclos De pecado Y cuando hay Un ciclo De pecado Se pierde La protección De Dios Y viene el diablo Y se mete Y físicamente Hace una Posesión Demoníaca Entonces ahí Tenemos que venir Los ministros A tener que Administrar la liberación Entonces Todas veces Hacen convulsiones Ustedes saben Todo tipo de manifestaciones Por eso un creyente No puede estar Endemoniado O sea Las ataduras Son una consecuencia De una reincidencia De pecado Y de una puerta Abierta del pecado El pecado Trae una maldición Espiritual Sobre una generación Sobre una persona Sobre una familia Por eso Una atadura Espiritual Puede Mano Verse en algunos tipos En opresiones Que son acosamiento Una opresión Es un acosamiento Usted ha visto Este espíritu De pitón Usted sabe Lo que es una pitón Una serpiente Una de esas El espíritu de pitón Es el espíritu Que te Amarra Pero no te mata Sino que te asfixia Te asfixia Ese espíritu Te asfixia Te oprime Eso se llama Espíritu de pitón Espíritu de 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 acosamiento Cuando hay eso Hermano La persona Entra en un estado De terror En un estado De Puede ver Pesadillas Puede ver Demoni Un sinnúmero De cosas Pero también Hay ligaduras Espirituales Las ligaduras Hermanos Son coyunturas Cadenas Situaciones Adicciones Gente que Quiere salir De una adicción Y no puede Porque está En un estado De ligadura Espiritual Cuando hay Un sinnúmero De cosas Amado Hay situaciones Hay situaciones En la casa Hay situaciones En el sexo Generalmente Cuando hay una ligadura Ese espíritu sexual Quiere reproducirse Si usted se da cuenta Si usted se da cuenta El que es homosexual Nunca Va a buscar Alguien Que es homosexual El que es homosexual Siempre va a buscar Alguien Que no es de su sexo Que no es de su preferencia Sino que va a buscar Alguien Que no sea homosexual Para tener esa relación Porque ese espíritu Quiere reproducirse Por eso Los pecados sexuales Hermanos Son los pecados Que escandalizan más Y no tan solo eso Que traen un juicio Al cuerpo Por eso dice Pablo Que el que peca Contra su propio cuerpo Contra su propio cuerpo Por eso Pablo Nos habla Y dice Apartado después De toda fornicación Y toda impureza Y todo adulterio Porque eso no tan solo Trae una maldición espiritual De separación con Dios Sino que también Trae una maldición Física Me acuerdo una vez Un ministro Tenía ciertas circunstancias Con eso Y Al pasar esa cosa Amado Dios tuvo que postrarlo En cáncer Por una puerta De pecado Que había Por eso Si tú vas a esperar En Dios Si el hombre Que tú estás esperando En Dios No es santo Desecha Lo que eso no es de Dios Si te invito A otra cosa Desecha Lo que eso no es de Dios Porque te está invitando A maldecir tu casa Tu familia Y tu cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo Amado Nosotros debemos De cuidar Nuestro templo Que es templo Del Espíritu Santo Usted es portador De santidad Y Dios Ama la santidad De su pueblo Un hombre santo En las manos De Dios Es una amenaza Para el reino De la tiniebla Cuando Dios Te ensucia Cuando el diablo Te ensucia Perdón Cuando el diablo Te ensucia Te incapacita En tu ministerio Cuando el diablo Te ensucia Te incapacita Para tu funcionar En tu iglesia local Cuando el diablo Te ensucia Te incapacita Para hacer una bendición En tus hijos Cuando el diablo Te ensucia Trae ulceria Por eso Usted debe De cuidar Su templo Usted debe De cuidar Que habla Usted debe De cuidar Con quien se junta Usted debe De cuidar Lo que dice Y lo que habla Miren Si a ustedes Dicen Vos que sapo Pelé Porque el sapo Es el animal Que mata Con la lengua Dice la Biblia Que en el apocalipsis El diablo El anticristo Y el falso profeta Sacaron tres espíritus De rana Para engañar La tierra El chisme Eso Mata con la lengua Espíritus De boca Es sapo Gente que Tienen boca Es sapo Y cuando usted Habla mal De un hermano Habla mal De su líder Usted trae Usted trae Lepra A su vida Y la vida Del que lo escucha Por eso Cuando usted Habla Usted debe De saber Lo que habla Con quien habla Y que usted Esta diciendo Porque puede ser Que usted Contamine a un hermano Y contamine a otro Contamine a un hermano Y eso Se va Y el que tiene Lepra Dice la Biblia Tenía que ir al monte No podía Ministrar en el altar El chismoso No puede Ministrar en el altar El que habla mucho El que habla del otro No puede tomar Parte de la iglesia Porque contamina El altar Contamina el altar Y cuando usted Contamina el altar Entonces Dios Tiene que venir Con juicio Y decirle Entrégame El que contaminó Para que se arrepienta Tenemos que cuidar Como templo Del Espíritu Santo De toda maldición Atadura y ligadura Libro de Lucas En su capítulo 8 Dice la Biblia Que Jesús Iba entrando A la ciudad De los gadarenos Y encontró Un hombre Y cuando encontró Ese hombre Jesús solamente Puso el pie En aquella ciudad Jesús no tenía Una carta De presentación El hecha demonio Jesús no tenía Una carta De presentación No, 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 no Es que hay gente Gloria al nombre De Jesús Que llega a un lugar Y la unción misma Trae respeto Y autoridad Al lugar donde usted Llega A su nombre Sea la gloria Hay gente Que nada más Entrando a un lugar Los demonios dicen Oh, alguien llegó Con autoridad En este lugar Hay gente Que el diablo Le tiene miedo Nada más Cuando se asoma Y llega a un lugar Jesús no le necesitaba Una carta De referencia La unción misma De Jesús Daba testimonio De su autoridad Hay gente Que debe de entender Que tu unción Da testimonio De ti Y tu unción No es negociable Dalila Le puso preso La unción De Sansón Acabado Es el nombre De Jesús Y terminó Moliendo al diablo Mi unción No se vende Cuando tu pierdes Tu unción Pierdes la autoridad De Dios Cuando tu pierdes La autoridad De Dios Eres un Zambá Del diablo El que no tiene Autoridad De Dios No puede Echar demonio Estaba contando Una hermana Que viene Un hermano Reprendiendo El demonio Sal 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 El demonio Viene y le dice Y tu azúcar No tenía autoridad Los siete hijos De Zeba Dijeron En el nombre Del Pablo Y en el nombre Del Cristo Que Pablo predica Sal fuera El diablo Le dijo Espérate Yo conozco A Pablo Yo conozco A Cristo Pero ustedes Quienes son Salieron corriendo Le dieron una camisa Y Pablo Que nada más decían Traigan trementina Menteolegita A lo lejos Que no aguantamos esto Los demonios Le dieron una camisa Al Pablo Porque el que tiene La autoridad Del diablo El diablo Tiene que irse El que tiene La autoridad Del diablo No tiene que hablar El que tiene La autoridad Del diablo Le dice Sal 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 de mi casa Sal de mi familia Sal de mis hijos El que tiene La unción De Dios Se conoce La unción Habla De lejos De ti La unción Ministra De lejos De ti La unción Toma La unción Abre puertas La unción Bendice La unción Capacita La unción Empuja Tu ministerio Yo siempre Cuento Este testimonio Que había Una hermana Siempre En las iglesias Hay una hermana Caracterizada Por la unción De Dios Siempre Y el poder De Dios Es la unción De Dios Es el poder De Dios Y esta hermana Es decir La hermana Carmela Cuando la hermana Carmela Tomaba el secoro La unción De Dios Descendía Y el poder De Dios Tomaba ese lugar Y la unción De Dios Rompía todo Gloria al nombre De Jesús Pero el pastor Quería comprar Al lado Una propiedad De un templo Para poder Lanchar el templo Porque estaban Creciendo Entonces Ellos no Pedían el dinero Para comprarlo Pero sucedió Alabado sea El nombre De Jesús Que el pastor Invitó Unos pastores Americanos Menonitas Libres Para que fueran A la iglesia Para que ellos Pudiesen darle La ofrenda Para comprarle El templo El pastor Viene y habla Con la congregación Y le dice Mire Estos pastores Menonitas Vienen para acá Vamos a hacer El culto Como ellos Tranquilos Sin oportunidad Y sin cosas Pero sobre todas Las cosas No me le den Oportunidad A la hermana Carmela En el culto Hubo quien Por mis culpas Me muriera En la cruz Cuando allá Se pase listo Y los pastores Vinieron Contentos Gloria al nombre De Jesús Y tranquilos Pero había un líder Que no había estado En la reunión De líderes Y le tocaba La parte lírica El líder se para Y le dice Bueno amado Yo necesito En este tiempo Que usted entienda Vamos a tomar El coro De las ofrendas Y yo sentí De parte de Dios Darle una oportunidad A nuestra hermana Carmela Y allá voy Allá voy El pastor Mira a Carmela Carmela El pastor Mira a Carmela Carmela dice Vamos a cantar Un corito de fuego El pastor Mira a Carmela Y dice Carmela cuidado Con lo que vayas a hacer Y Carmela dice No 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 Un corito de fuego Y Carmela Para mí El Espíritu de Dios Se mueve en mí Yo lanzo como David El Espíritu de Dios Se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo El pastor Carmela para Carmela para Y el Espíritu de Dios Se mueve en mí Yo danzo Carmela para Carmela para Y el rolo En manos casi cayéndose Carmela para Carmela para Se quita la zapatilla Y el Espíritu de Dios Se mueve en mí La gente comienza A sentir el poder de Dios Gloria al nombre de Jesús La gente comienza A manifestar el Espíritu Santo Los niños que estaban allá Comenzaron a danzar Y Carmela dice El Espíritu de Dios Se mueve en mí El pastor Carmela para Si el Espíritu de Dios La gente comenzó a ser usada Tocada de la presencia Del Espíritu Santo El primer banco Comenzó a hablar lengua Los jóvenes comenzaron a danzar Comenzaron a tocar El altar de ella El Espíritu de Dios Se mueve en el pastor Carmela para Carmela para La unción de Dios Había llegado Porque cuando la unción Viene de Dios El programa se va El humano se va Lo que es del hombre Se va La carne se va La unción de Dios Había llegado En aquel lugar El poder de Dios Hay al Espíritu de Dios El pastor Carmela para Carmela para Si el Espíritu de Dios Carmela para Carmela para El Espíritu de Dios El pastor comenzó a danzar Comenzó a danzar La unción de Dios Había llegado el pastor Y comenzó a decir Carmela sigue Carmela sigue Carmela sigue Carmela sigue Carmela sigue La unción de Dios Aquel de Dios Que es del lugar Toda la presencia De Dios El poder del Espíritu Santo Había tocado la iglesia La unción Había tocado Termina el culto El pastor viene Y le dice Oh pastores americanos Ustedes tienen que Entender algo Nosotros somos Pentecostales No podemos Detener esta unción Los pastores americanos Le dicen Oh I'm sorry I don't understand What you say But I want to Take something to you Yo quiero decirte Algo para ti Mientras esa mujer Estaba cantando Mi esposa Comenzó a hablar Un lenguaje raro Yo la estaba Escuchando Y yo entendía Lo que decía Te sano de cáncer 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 Yo no sé Lo que usted está haciendo Pero atiende el cheque Póngale el monto La unción de Dios Paga Y paga bueno El que tiene la unción No necesita Una chequera El que tiene la unción Nada más A un lugar Y la unción Le provee Cuando hacía un pastor Que compraba Sin tener chavo Iba allá Le decía Me gusta esa propiedad Y no tenía Un centavo En los bolsillos Y cuando iba allá La sacaba En 15 días Le doy el dinero En 15 días Le doy los chavos Hermanos Pasaban Ya el día 3 El pastor seco Como un cabueve Y orando Señor no me dejes vergüenza No me dejes vergüenza Tú me dijiste Que la compra No me dejes vergüenza No me dejes vergüenza El día 14 Y ese hombre Estaba sudando Hermano más seco Que un cabueve Con el estómago Pegado al espinazo Y dice Ya yo no puedo Ayuna más Ya son 14 días El día 15 Le dijo Señor Ya Vienen los cobradores Y 30 minutos antes Viene un narcotráficante Le dice Pastor yo no se mire Yo estaba ahí Ya yo quiero salir De esta droga De esta situación Allá es un bulto Lleno de chavos Yo te lo voy a traer Alabado sea el nombre de Jesús Y justamente De la cantidad Que Dios tenía Porque el que tiene la unción No pide El que tiene la unción No le diga El que tiene la unción No le dice nada El que tiene la unción Dios te lo trae a la casa Por eso hay lugares Que tú vas a ir Con la unción de Dios Y nada más Tú vas a pisar Y en el barber show En la barbería Te van a decir Apaga esa música Que llegó una sierva Unción de Dios Apaga eso Que llegó un hombre De Dios En este lugar Con tan solo Tú pisar el pie La unción Da testimonio De quien tú eres En Cristo Jesús Y eso fue lo que hizo Jesús Porque el que tiene De Dios No se anuncia El que tiene De Dios Dios lo anuncia El que tiene De Dios Nada más llega A un lugar Y Dios dice Llegó mi siervo Y mi sierva El que tiene De Dios Conoce a Dios De lejos Dice la Biblia Que Abraham Estaba con su siervo El Ezer En la tienda Y le dijo El Ezer Prepárame un pontal Ponle papas fritas Ponle esto Ponlo por lo otro ¿Por qué tú le vas a poner Tantas cosas? En la situación siguiente Que Dios viene por ahí Pero El Ezer En la tienda Vio tres personas Porque el que es de Dios Conoce cuando Dios Viene a visitar Su casa Su familia Sus hijos El que es de Dios Huele a Dios de lejos El que es de Dios Sabe lo que es Dios El que es de Dios Interpreta a Dios El que es de Dios Tiene el servimiento De Dios La Biblia dice Establece que María Fue a visitar A Elizabeth Y cuando fue a visitar Elizabeth Dice la Biblia Que nada más Escuchó la voz Y el muchacho Saltó en el estómago Gloria al nombre de Jesús ¿Saben por qué? Porque un vientre espiritual Conoce a otro hombre De Dios espiritual Hay cosas que nada más Tu voz Libre Y hay mucha gente Que tiene el cerdo Vivo Cuando tú matas El cerdo Comienza a tener Tu juicio cabal Mientras el cerdo Este vivo No va a haber Liberación Mientras el cerdo Este vivo No va a haber cambio Y el cerdo Es animal De pezuña hundida En otras traducciones Dice que tiene Doble pezuña Que tiene un pie afuera Y un pie adentro Que habla las cosas Del mundo Pero quiere caminar Como cristiano Que todavía tiene Acciones no regeneradas Que lo dominan En su vida Hay que matar El cerdo Hay que sacrificarlo Para que haya Libertad Mientras el cerdo Este vivo Tú no vas a ser libre Ponte sobre tus pies Sacrifícalo Y matalo Mata ese cerdo Hay que matar El cerdo Hay que tirarlo Por el despeñadero Hay que la mentira Se tire por el despeñadero La falta de oración Por el despeñadero La falta de unidad En el despeñadero La falta de los de Dios En el despeñadero Hay que tirar El cerdo Por la ventana Hay que decirle Te va de mi casa Te va de mi familia Te va de mis hijos Te va de todo Te va de mi finanza Sal cerdo Dios no bendice En la inmundicia Dios bendice En la santidad Y mientras haya santidad Va a haber bendición Levanta tu manita bella Hay una amiga Verla aquí Yo quiero ver La mano de la amiga Levantada ¿Cuál es la amiga? Levántame la mano Yo creo que estaba Por acá ¿verdad? Pero es la amiga La amiga que no es cristiana La persona que no está visitando Los visitantes Identifícame la rapida hermano Que estamos Que estamos Que estamos ya terminando ¿No hay amigos aquí? Ven acá jovencita Yo quiero hablar por ti Dos minutos Dos minutos Es fácil Este es el primer llamado Oye tú te has tocado De Dios chico Así estás llorando Cuando yo me convertí Yo lloré como un niño Lloré muchísimo Me tiré ahí Y le dije a Dios No me dejes pagar sin Dios Yo sé que Dios te tocó Te gustaría recibir a Cristo Como tu salvador personal Amén Una vida para Dios Un aplauso Cuando la cruz viene Eso Dios mata el cerdo Y te quiere liberar De las bebidas De los vicios Y de tantas cosas Que el diablo te ha propuesto Hoy tú vas a ser Nueva criatura Hoy vas a ser Nueva criatura La oración de mucha gente Llegó hoy Para ti Y te avanza Orada Dios en nombre de Jesús Mira mamita Con una muchachita bien linda Yo quiero orar por ti Pero para yo orar por ti Yo necesito Que tú le permitas a Cristo Que vea entre tu corazón Te gustaría recibirle Como su salvador personal Es simple Amén Levanta tu mano Y te dice amén Hermano Un aplauso al Señor Otra vida más Otra vida más Otra vida más Por favor Llámeme los amigos Hermanos Rápido Que aquí ya estamos Todo el mundo salvo Estamos salvos Gloria al nombre de Jesús Por aquí amigas Tú eres amiga Aquella joven Que está allá Del pelo largo No eres amiga Otro amigo hermano Identifíquemelo Rapidito Rapidito No hay más amigos No hay más amigos Hanle poder ministrarme De salvación a él Por favor Una hermana más Hermana Claudia Poder ministrarme De salvación Ese muchacho Está educado de Dios Dios va a sacar Algo poderoso De tu vida Y Camán Soraba Que me va Espíritu Santo Lo digo Reprendé Me extiende a su mano Para acá hermano Dos vidas son de Cristo Dos vidas son de Cristo Dos vidas son de Jesús Dos vidas Todavía el llamado Está abierto El cerdo se muere hoy El cerdo se muere hoy El cerdo se muere hoy Pisotealo Sácalo Dile al diablo Ya tú no vas a relajar Conmigo Mueren los cerdos Del diablo Mueren los cerdos Crecimiento de Dios Declaramos sobre esta congregación Crecimiento del Espíritu Santo Ministerio poderoso Gente activa ¿Cuánto van a trabajar Para Dios? Levanten su mano Los que van a trabajar Para Dios Miren esto es un compromiso Si usted levanta Su manita En el cielo En el cielo Se le está poniendo ¿Cuánto van a trabajar Para Dios? Levanten su mano Se muere el cerdo Se muere el cerdo Vamos a orar Por los hermanos Rápidamente Los que quieren La oración Pase rápidamente En el nombre Todo aquel que necesita La oración Pase Dos minutos Y oramos por todo aquel Que necesita la oración Mientras le entregamos A un pastor Dándole gracias a Dios Por la oportunidad Dándole gracias a Dios Hermano Si usted tiene algo Que romper Pase ahora Si usted tiene algo Que romper Pase ahora Yo no le garantizo Que mañana Yo no le garantizo Que mañana Hay gente Que tiene que pasar Que tiene cerdo Escondido Y hay cosas Que tú tienes Que romper El Espíritu de Dios Te llama A renovarte A renovarte A renovarte A renovarte A renovarte A renovarte Si usted tiene que pasar Pase Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toma la tierra Más de un pastor Me ayuda a orar Suscita Nosotros Me ayuda a orar Para los hermanos Venga ministros Con tu Poder Gloria al nombre De Jesús Hermana Poder ayudarnos A orar Con las hermanas También Vamos a orar Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos bendiga Adore 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 Espíritu Santo Señor Dios Todo poderoso En el nombre De Jesús Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Te rompe Toda cadena Ven 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 Toca Dios Espíritu Santo Que Dios Rebate Amar 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 Ahora Libertad de Dios Sobre ti Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Yo oro por tu sierva Métete conmigo, dice el Señor Yo no te quiero en la orilla Yo no te quiero en la orilla, dice el Espíritu Santo Yo te llamé para cosas grandes Tú lo sabes Te quiero más como antes Más, más No descuides la oración, dice el Señor No descuides la oración Yo quiero bendecir tu casa Quiero traer orden a tu casa Tócalo a Dios Más, 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 más En el nombre de Jesús 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 Ahora, ahora Se rompe la cadena del diablo Ahora Ves, ven, ven Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Bendice a tu hermana Dale fuerza Quebrando las obras del diablo sobre ella Saca Padre en el nombre de Jesús Yo me meto en tu casa Dice el Señor Me meto en tu casa Yo soy el que suplo Yo soy Sigue intercediendo Sigue Él es una intercesora de mi presencia Dice el Espíritu Santo Pon la mano sobre los enfermos Ay el fuego Padre en el nombre de Jesús Ay Dios del cielo Te quiero como ejemplo Dice el Señor Rebaraba Ejemplo de los jóvenes Pero demando un encuentro más contigo Con mi presencia Te quiero más metida conmigo Dice el Señor Te quiero más metida conmigo Dice el Señor Mira que el diablo te ha zarandeado Pero yo he rogado por ti Dice el Señor Rebaraba Porque eres mi niña Abarreba Cuándalababa Dice el Señor Queremos que a ti Queremos que a ti Queremos que a ti Queremos que a ti